¿Vamos a abrir cajas? Caca Vamos a abrir cajas, o sea Estamos acá en el CSGO con Thiago Y vamos a abrir cajas, o sea, súper épico Tengo acá, como ven ahí, 50 llaves de caja alfanje Y vamos a abrir cajas, o sea, si hacen 50 cajas, ¿no nos toca nada? Cada 20.000 likes son 10 cajas Así que, para el próximo Abriendo Cajas Cada 20.000 likes que junte este video Voy a abrir 10 cajas Es decir, que si juntamos 100.000 likes van a ser otras 50 cajas Y si juntamos más de 100.000 likes, ya son más de 50 cajas O sea, what? Chucky, 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 Chucky A ver, ¿qué te parece Thiago si abrimos una caja cada uno? Bueno, yo primero ¿Vos primero? Sí Dale Porque te van a ir ¿Cómo ven? Ahí están todas las cajas O sea, espérate Esperate, espérate Tranquila Tranquila Thiago, yo te voy a explicar Esperá Güey, no manches Esto Que ves acá Thiago Son Todas armas azules Eso Es caca Acá abajo Están las moradas Las Violetas Que eso ya pasa a ser un poquito más bueno No tan caca Pero es una caca con ropa Una caca bien vestida Y después Pasamos a las rosas Ya pasa a ser un poquito más hardcore Ya es como que Oh, rosa Y después Están las rojas Que esto ya es orgasmeante O sea, esto ya Si te me toco una roja Ya me voy satisfecho del video Thiago no mueras Despierta Y después Está la dorada O sea, el cuchillo El cuchillo O sea, si me toco un cuchillo ya Es que lo tiro a Thiago Por arriba del techo Así que Si vuelves a usar llave Thiago Estarías abriendo la primera Así que No lo sé Nada Así que Ahora voy a proceder A abrir yo Una caja Así que Let's go Segunda caja de la apertura O sea Son 50 cajas Por ahora me quedan 48 Y No No Let's go Thiago Esa es su caja O sea Que toque algo Que toque algo Que toque algo Que toque algo Hello Darnes My friend ¿Sabes a quien te pareces? A quien A toda la exploradora Cinco cajas Y absolutamente nada Quedan 45 cajas O sea Es que me tiene que tocar algo ¿No? Me tiene que tocar algo Por Cleopatra Por la vida de la Peppa ¡Oh! ¡Sí! ¡Buevas! O sea Primera rosa No es buena Ni que te requete buena Pero De todas formas No deja de ser una rosa O sea Esta chacaca Esta chacaca Me tocó Echa mierda Que carajo Tiago Tienes que ser El amuleto De la suerte O sea Vos Tienes que hacer Que toquen cosas Que toquen un cuchillo O que toquen Una WP Solamente eso Una roja Una roja estaría bien Así que Dame 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 Oh Otra rosa Tiago Chocá 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 Vamos O sea Ahora es mi turno Vuela Vuela La viste Tiago la viste Pasó la WP ahí What? Eso es una señal Pasó la WP Cuidado 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 El amuleto de mala suerte Está cayendo Oh no te tocó la puerta Comiente Si pasa el cuchillo Pasó el cuchillo Ya pasaron Ya pasó la hiperbestia Y el cuchillo No me la puedo creer Y no la agarró la chiquita No llores chiquito Creo que me quedan Bueno me quedan bastantes llaves Y me han tirado bastantes señales Pero todavía no tocó nada Y ya vi un montón Así que No sé si perder las esperanzas Creo que hoy me no va a tocar el cuchillo Otra nova Estoy harto con las novas Hay que seguir Hay que seguir con la confianza Y el poder De que Nos va a tocar un cuchillo O sea Porque si vos Expresas negatividad No te toca nada Si el amuleto Se empieza a dar la cabeza Contra Voy a abrir una apertura Hacer una apertura Con Tiago Pegándose en la cabeza Contra el placar Y yo creo que me voy Otra nova Cada vez que me toco una nova Lo voy a hacer más fuerte Olé Mira fíjate El dedo masco Que ritual es ese ¿Qué ritual es ese? ¿Qué ritual es ese botón? El brillo de fusión ¡No! ¿Cuál es la suerte mía comparada con la de otros? Otros abren veinte cajas y ya le tocan como tres cuchillos. A otros, como llamados Bears Gamers, les toca dos cuchillos seguidos. Así que no sé qué tengo que hacer yo. ¿Que tengo que tirar un solete a la pantalla ahora? Voy a errar mi cabeza, la voy a rodar por el piso y le voy a poner plasticola en el ojo. Esta es la mirada de un hombre perdido. Un hombre que abrió más de setenta cajas y no le tocó ni siquiera una roja. Tomás de la fuente sagrada. ¡A la mirada de la fuente sagrada! Hay que tomar un poquito, pero si no, no va. Espero que me voy a volver monje. ¡Hay que tomar de vuelta! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡O sea! ¡Laca! 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 ¡Oh! ¡Está! ¡Mira! ¡Pues! ¡En el ritual! ¡El ritual! Voy a arrancar mi cabeza, la voy a rodar por el piso y le voy a poner plasticola en el ojo